Las fotomultas son notificaciones diseñadas para informar infracciones y accidentes de tránsito. Estas tienen el objeto de disminuir el índice de imprudencias en la vía y convivir en una sociedad más confiable en temas de movilidad. A través de un sistema permanente de cámaras de vigilancia y reguladores de velocidad se captan las infracciones. Una vez notificadas dichas infracciones, se les elabora un comparendo avalado y firmado por un agente de tránsito, el cual es enviado junto con las fotografías al domicilio del propietario del vehículo. Este método beneficia a la sociedad al aumentar la seguridad en las vías y a capitalizar los recursos policiales en áreas más sensibles y menos patrulladas. De acuerdo a la necesidad y el tráfico de cada ciudad, las cámaras de fotodetección son ubicadas sobre las principales vías y puntos críticos de la malla vial. Cabe resaltar que la imagen registra únicamente el vehículo y la placa y no los rasgos físicos de sus ocupantes. Con la información captada, los comparendos digitales comprenden la siguiente información. Nombre y dirección del dueño del vehículo que cometió la infracción, número de placa y registro del vehículo implicado. Las infracciones que se encuentran impresas dentro del código de tránsito y que registran un mayor número de detección son no detenerse ante la luz roja de cualquier semáforo, conducir a una velocidad superior a la permitida, transitar en horas no permitidas, pico y placa, transitar en sitios no autorizados, estacionar un vehículo en lugares no permitidos, no respetar la cebra y las señales que indican el paso a peatones. Estas infracciones también son detectadas y registradas a través de videos y reguladores de velocidad que recogen una serie de información y datos que posteriormente son estudiadas y avaladas por los agentes de tránsito.